Manuel Benítez y Manuel Díaz, los cordobeses, están viviendo uno de los momentos más especiales de sus vidas. Después de 54 años, los que tiene el joven torero sin ningún tipo de relación, padre e hijo, se han reconciliado y felices y muy emocionados este martes presumían por primera vez de su acercamiento. Un momento histórico puesto que Manuel Benítez se negaba a oír hablar de su hijo ilegítimo hasta hace pocos años. Son muchos los rumores que dicen que la negativa del cordobés padre a reconocer a su hijo pesó mucho la que fue su mujer durante 40 años, Martina Fraise, de la que se separó en 2016. Ahora la exmujer de Manuel Benítez ha querido desmentir dejando claro que se alegra del acercamiento que el veterano torero ha tenido con su hijo. Sin embargo a Martina parecen haberle hecho mucha gracia al contexto en el que se han producido las primeras imágenes públicas de padre e hijo. Creo que finalmente le ha quitado protagonismo a lo que era el acto en sí. El acto en sí era un reconocimiento a Manuel Benítez. Con ironía, la exmujer del cordobés también ha negado que ella haya sido quien haya impedido la reconciliación padre e hijo. Así ha sentenciado de forma tajante callando los rumores que la señalaban como la culpable de que no se produjera el acercamiento padre e hijo.